Acción. Hola, buenos días. Hola. Me voy a buscar un poco de vino. ¿Qué pasa? Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Vino de... ¿Me pones un vino para la mesa 3, por favor? ¡Para! 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 ¿Para la mesa 3? ¡Para! ¡A la mesa 3! ¡No! ¡Ese no! ¡Para! 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 ¡Me ha roto más! ¡Ja, ja, ja! ¡Una cerveza! ¡Una salviche! Pues ya. ¡Pues, vamos a calar! ¡Saca la jarra que ha roto! ¡Se ha roto la jarra! ¿Dónde está rota? ¿Tú me va has construido? Aquí está la prueba del delito, ha roto la taza. ¡Han chiquiérate! ¡No lo digas! ¡Por Rini! ¡Han roscado! ¡Romano es queroso!